Hay bastante cosas en la ciudad, este es el Museo de Judíos. Vamos al hotel, David, primero al hotel. ¿El hotel es muy lejos? El hotel es lejos, para llegar y entrar, puede ser que vamos a perder el tiempo por el restaurante. El restaurante debemos entrar a las 7, es mejor para hacer una vuelta, si no es pescado. Gracias por ver el video.